Se da la partida de la sexta del programa Hace un extraño esculapio y ha quedado en el último puesto Inmediatamente toma la punta Modesquad A su costado se ubica en el segundo lugar Kill Bill En el tercer puesto muy cerca al grupo se aprecia a Olaf Llegan al poste de los últimos 600 Modesquad con ligera ventaja, segundo por el medio Kill Bill En el tercer puesto ha quedado por fuera Submichon En el cuarto lugar muy cerca al grupo Adiós Gracias Están ingresando así a los últimos 300 con Modesquad en la punta Modesquad adelante, segundo Kill Bill, tercero Adiós Gracias Faltando 250 para la meta Modesquad en la punta Modesquad llevando cuerpo y medio Adiós Gracias ha pasado al segundo lugar Último 100 sigue avanzando Adiós Gracias para igualar y dominar Adiós Gracias pasó de largo, llegan a la meta Segunda en línea Kill Bill con Modesquad Luego remata Submichon, a continuación finaliza Versace Más atrás remata Esculapio Ganan la sexta carrera del programa el número 2 Adiós Gracias con Mariano Arenas que hace triplete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!